Este calado tiene que basarse en un informe a posteriori, es decir, hemos hecho una... Una vez escrutados los números, la conclusión es que tal porcentaje ha defraudado. Hemos hecho una investigación, ha habido un procedimiento abierto para seguir inspeccionar a todos estos autónomos y nos hemos encontrado con estos datos. Pero no es así, o sea, aquí se lanzan a decir que nada más y nada menos que un millón y medio de autónomos se sospecha que están defraudando Hacienda. Y me remito a una época no demasiado lejana, cuando teníamos prácticamente nuestros 5 millones de parados, en los que muchas de estas personas, al no encontrar un puesto de trabajo por cuenta ajena, pues han tenido que recurrir, hacerse autónomos y buscar un proyecto de emprendimiento. Yo conozco casos, pues desde uno que dejó su profesión y pues dado que sabía tocar instrumentos, pues se ha dedicado a profesor de música, personas que sabían hacer manualidades... Muchos periodistas, Ángel. Periodistas. Muchísimos periodistas. Muchas gracias. Muchas gracias.